Hoy quería que comentáramos la cardiopatía de calor, porque en principio es la cardiopatía congénita que más vemos en la unidad de la cardiopatía concreta, es la que más vemos y además es la causa más frecuente de reintervención en pacientes adultos, de lo cual creo que sí que vale la pena que le dediquemos una charla. Lo más importante es, a nivel fisocatológicamente, solamente recordaros una cosa, que la lesión importante, lo que quería comentaros es que la lesión fundamental es el nervio. Fijaros, esto de aquí, hay una comunicación interventricular que siempre es subaórtica, es importante. Hay otra patología, que es el tipo de derecho de obesidad, que puede tener una comunicación interventricular subaórtica, puede ser subumular. Aquí siempre, además patognomónicamente, va a ser subaórtica. Fijaros como esta zona de aquí es la que va a desplazarse hacia la derecha y hacia delante. Entonces tenemos la comunicación interventricular subaórtica y ese desplazamiento es el que condiciona la estenosis a diferentes grados. Es decir, una estenosis fundamentalmente subvalvular pulmonar y fundicular, con luego afectación más o menos también de la válvula pulmonar, subvalvular con ramas pulmonares del pulmonar. Y ese desplazamiento hacia delante y hacia la derecha es el que fundamentalmente marca la fisiopatología del salón. Recordad que las lesiones son esa estenosis de tractos en el centro derecho, la comunicación interventricular, el agregamiento aórtico y la hipertrofia secundaria del círculo derecho. El paciente a nosotros nos va a llegar generalmente con una cirugía correctora. Os va a llegar la primera vez que veis un salón o otro que pasa con una cirugía correctora. Pero ocasionalmente os va a llegar sin cirugía, es infrecuente, pero casi todos los años o cada dos años encontramos un paciente que nos llega adulto sin que se haya corregido o pacientes que en un momento dado se hicieron fístula, se colocó una fístula y nos llegan con su patología cianógena y tenemos que ver qué hacemos con él. Por eso quería recordaros muy brevemente qué ocurre con las fístulas. Hay dos tipos fundamentales. Una son las del valor de Tausich, que puede ser la clásica. Fijaros, la clásica era conexión directa de la subclavia con la rama pulmonar y la modificada, que es la que actualmente se hace, aunque se intenta evitar las fístulas de los pacientes, hace una cirugía correctora directamente que probablemente se hace una fístulización y esto es un conducto de Gore-Tex pequeñito, como antes comentamos, no crece y que digamos controlamos el flujo que pasa a los pulmones. Y luego las fístulas, que hay conexión directa entre la aorta y la pulmonar, que son la fístula de Potts y la de Waterstone. La de Potts como veis es aorta descendente, arteria pulmonar izquierda, Waterstone, aorta ascendente, arteria pulmonar derecha. ¿Y esto por qué es importante saber si tiene una u otra? Pues fijaros, en principio cuando nos llega el paciente, el fenotipo que tiene es igual. Es un paciente que no está corregido, tiene su comunicación interventricular y está hacia otro. ¿De acuerdo? Luego vemos en esta, perdonad, en esta imagen de aquí, vemos el paciente muchas veces, se trata de pacientes con escondiosos, con las ventanas muy complicadas y los supostales son reservados. Esta es la u otra acabada, aquí estaría la válvula pulmonar, que es un poco lejos, pero veis con esa manera, como ahora, y la estenosis, sobre todo, a nivel incendicular. Pues bueno, este es un paciente que nos remitieron con una cirugía paliativa, no tenía un formio extraído a la mente, pero la gran diferencia es que es un granotáusis. Generalmente, nos vamos a encontrar un paciente cianotipo sin hipertensión pulmonar y va a poder ser reparado. Mientras que si es un Potts o es un Potts, acordaros, aorta pulmonar. Esas fístulas tienen una gran hipertensión, un gran hiperaflujo a nivel pulmonar, pueden crecer y nos vamos a encontrar pacientes ya con hipertensiones pulmonares que no van a poder ser intervenidos. Este paciente, concretamente, fijaros cómo tenía una conexión entre la aorta ascendente y la arteria pulmonar, en este caso, derecha. Pues aorta ascendente, arteria pulmonar derecha, es decir, era igual eso. El paciente tenía una hipertensión pulmonar severísima, el paciente no era tributario de cirugía y, pues bueno, lo estamos manejando con un paciente con hipertensión pulmonar, con tratamiento con vasos hidratadores y el manejo de su diagnóstico. Por contra, esta es otra paciente que sí que está reparada y que nos mido con un pulmonar en la dosis clásico, fijaros en la subclavia, apocando directamente a la rama pulmonar. Esta paciente no tenía hipertensión pulmonar y se ha sido reparada. Pero, nos van a llegar los dos pacientes con un fenotipo igual cianóticos, agregó una ecocardiografía, sigue la combinación interventricular, como tienen su estenosis infantibular, el retículo derecho, tengan hipertensión pulmonar o no, muchas veces no cambia, es un retículo derecho hipertrófico, hay gente que va a dar tanta información y es muy importante saber si hicieron fístula, que simplemente nos levantamos, nos hicieron toracotomías, porque la fístula la vamos a ver, y el poder establecer qué tipo de fístula es. Pero, lo más frecuente es que nos lleguen los pacientes en terceros. Una intervención que, en la mayoría de las ocasiones, va a ser mediante un parche transmonar, que va a ser la cirugía o era la cirugía más frecuente y es la que va a provocar la fisiopatología fundamental como causante de la reina de reacciones posteriormente. Fijaros como a los pacientes lo que se hace es un cierre de la combinación interventricular y, posteriormente, para intentar resetar las bandas infundiculares y trastear o tocar la válvula pulmonar, lo que se hacía eran las incisiones muy grandes en el círculo derecho, se conectaba ahí, se ponía un parche y, posteriormente, se circulaba. Eso va a dar lugar, y luego veremos, a imágenes de pseudonimismas muy importantes, afectación de la válvula pulmonar y la patología fundamental en estos pacientes, que es la insucia pulmonar. Ahora, la mayoría de ocasiones lo que se intenta es hacer una arterotomía derecha o de incisión en el tronco pulmonar, intentar desde la aurícula derecha, desinsertando el velo septal de la tricúspide, pues la resección de las bandas y, luego, la, claro, va a depender mucho de lo que haya que hacer, a nivel de válvula pulmonar, si tienes una coronaria, tienes que seguir, muchas cosas que son las que van a poder modificar la cirugía que hagamos, pero todos los pacientes que hicieron con parche transatural, la mayoría de ellos van a terminar con insuficiencia pulmonar. Una vez tenemos al paciente, con tecnología de salud, fijaros cómo, en estas secuelas, vamos a tener que hacer una especie de checklist, es decir, ¿qué no se nos tiene que escapar de un paciente con tecnología de salud? Pues lo que tenemos que ver es cómo está la válvula pulmonar. En muchas ocasiones no vamos a tener válvula pulmonar, se ha puesto ese parche transatural, que a veces tiene una monocúspide, y eso prácticamente desaparece. Veremos a ver cómo está la válvula pulmonar y si presenta insuficiencia. Tendremos que ver si el parche de la CIUV tiene o quede de distancia. Estenosis a cualquier nivel de tracto y salida del tipo de derecho, válvula pulmonar, supraválvula pulmonar o ramas pulmonares, como consecuencia de la afectación del tipo de derecho, generalmente por dilatación percibúrgula de la CIUV, que es una afectación bastante frecuente. Si va un parche transatural casi siempre, vamos a tener anemis para tracto y salida del tipo de derecho. Y por último, la horca. No olvidemos la horca. La horca en los balotes, en un 20% aproximadamente, está en tracto. Y evidentemente estas alteraciones estructurales llevan a alteraciones funcionales. Las sobrecargas tanto de volumen como de presión del métrico derecho, o la disfunción que puede presentar. La afectación del métrico izquierdo, que sobre el 10% de los pacientes presenta, que te llama la atención. Y por supuesto, la presencia de neurisma con disfunciones jaróticas secundarias y arritmias. Y en la charla, básicamente, vamos a centrarnos en la disfunción pulmonar. Cuando vamos a tocar esa disfunción pulmonar, un poquito de la solución de tracto y salida del tipo de derecho, ¿qué hacemos con la IT? Algo de arritmias y algo de disfunción pulmonar. Pero la piedra angular va a ser la disfunción pulmonar en estos pacientes con salón. Fijaos como, pese a la cirugía correctora, cuando hacemos una valoración de la supervivencia, más o menos a 40 años, esta sería una población más o menos similar a los salotes intervenidos, ajustados por edad y sexo, pues bueno, la mortalidad sigue siendo simplemente mayor en los pacientes con salón. Y en esa misma evolución, prácticamente el 50%, un poquito más del 50% han sido reintervenidos, fijaros que en rojo sería reemplazamiento valvular pulmonar y en negro la totalidad de las cirugías que han sido sometidos. Es decir, prácticamente el 85-90% de las cirugías por las que van a ser sometidos va a ser el recambio valvular pulmonar y va a ser fundamentalmente por insuficiencia de la valvular pulmonar. Estos son los pacientes que tenemos nosotros y fijaros, prácticamente el 15% de todos los pacientes con enfermedades con salón son salón. Es decir, se ven muchísimos. Si luego vemos a, digamos, un fenotipo falotoide del que meteríamos las cirugías pulmonares, el tipo de lecho con salida más similares al falot o las agresas pulmonares, pues un cuarto de los pacientes corresponden a ese estrato de patología. Y de todos los pacientes que tenemos, sobre el 14% tienen licencia pulmonar significativa. Tan solo el 3, 3 y medio, os funcionan a ver la casualidad del pecho. Es decir, el falot muy frecuente y la insuficiencia pulmonar muy frecuente. Pero tantos falotes que tenemos, tanta insuficiencia pulmonar, ¿cuándo tenemos que operarnos? Porque esto es la decisión probablemente más importante de estos pacientes. Hace 10 años, hace 15 años, el social pulmonar era una patología o una afectación valvular que no se hacía caso. Se tomaba como algo prácticamente normal. Y estos pacientes no se operaban, no se operaban ya muy tardíamente. Ahora se ha ido cambiando, pero aún así tampoco tenemos claro cuándo operarnos. Y eso es lo que vamos a ver entre todos. Antes de ver cuándo habría que operar, sí que me gustaría, aunque creo que esto Ana os lo ha comentado y tenéis mucha experiencia porque me habéis mandado muchos falotes y valoráis muy bien la insuficiencia pulmonar, las cuatro variables fundamentales, cuando hagamos una época, de no ver de una lista o tener claro que tenemos que hacer el un falot. Uno de ellos es el THP, el THP es muy simple, sabéis que el THP es que no deshaciendo y que segundos nos van a orientar hacia una insuficiencia pulmonar significativa, pero cuando tengamos un reciclo de derecho muy restrictivo, o tengamos una insuficiencia pulmonar significativa, tenemos alguna patología que nos haga pensar que el médico derecho tiene una visión de vida histórica alta, desconfiar de ello. Nos encontramos con los THPs con 160-170 en índices muy severas. Lo segundo, que realmente está bastante ligado con el THP y tiene también los mismos problemas, y es el índice de la irritación pulmonar. Si medimos todo el tiempo diastórico y el tiempo de la insuficiencia pulmonar, pues bueno, ese cociente si es menor al 77%, estamos hablando generalmente de disuficiencias pulmonares significativas, ¿de acuerdo? Cuanto más corto, como decirlo de alguna manera, el tiempo de la irritación pulmonar frente al tiempo diastórico total, eso nos orienta hacia seguridad. A mí no me gusta la visura del chorro en el anillo pulmonar, creo que nos lleva a unas especificidades bajísimas, pero bueno, está descrito que con más de 70% te puede orientar hacia que sea significativo. Este probablemente, yo creo que es el más sencillo y el que no suele fallar nunca, que es la presencia de un jet, que ya lo vemos desde ramas pulmonares. Lo veis, aquí se ve claramente, este es un caso muy claro y muy fácil, de ver el jet de irritación ya desde ramas pulmonares. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer una especie de protocolo, yo lo primero que haría sería fijar en eso. Si vemos el jet que viene de ramas pulmonares y el índice de irritación pulmonar es menor al 70%, en el 100% de los casos va a ser una irritación pulmonar significativa. Por lo cual, con esas dos cosas estamos tranquilos y no se nos escaparían los pacientes con un músculo derecho que pueda ser más o menos restrictivo y podamos tener un THP más grado de lo normal. Si lo que tenemos es el jet que viene de ramas pulmonares, pero no se ajusta a tiempo, pues valoramos los dos. Ya dividimos fundamentalmente el THP con menor de 100 milisegundos junto con unas ramas pulmonares que venga de ramas pulmonares para la relación pulmonar significativa. No olvidemos que el gol estatal es la resonancia, es decir, a estos pacientes al final nos mandamos una resonancia, vamos a ver bien el ejemplo derecho, vamos a ver la rehabilitación pulmonar, pero a efectos prácticos, con la EPOS sí que podemos sacar muchísima información, lógicamente. ¿Cuándo tenemos la disoficiencia pulmonar? ¿Qué es lo que nos ha demostrado? Pues bueno, cuando el paciente está sintomático y tenemos claro que el disoficiencia pulmonar es psíquica pulmonar, ya no podemos sacar. El paciente es quirúrgico y está genis y está acostumbrado a operar pacientes de todo tipo, aunque el título de dicho esté muy deteriorado, estos pacientes, si tienen hipertensión pulmonar, que es para papá no tiene por qué tenerlo, van muy bien. El título de derechos, dichos pulmonar, la expresión, suciencia pulmonar severa, con clínica, los matemos, aunque tenga la facilidad del título de derecho de 15 o de 20 por ciento, van bien. También, si tienen una obstrucción, yo os digo, es menos frecuente, pero bueno, una obstrucción que medimos básicamente y fundamentalmente por el día de la interpretación de la circunstancia, si no tiene, la mayoría del acceso lo tiene, y cuando tiene una velocidad mayora de la circunstancia, es decir, calculamos una presión histórica del título de derecho mayor a 60. No os fieis tanto de la medición directa sobre el trato del título de derecho porque no es habitual que lo podamos coger bien. Además, los faros generalmente tienen muy anterior lo que es el trato del título de derecho y no se suele la dinamia. Muchas veces lo que vamos a hacer es minimizar en los datos. Pero cuando el paciente está sintomático, aquí es donde vamos a tener que pelear en conjunto. Esto es lo que nos dicen las vías. Y vamos a verlas más o menos una pregunta. Es decir, cuando tenemos una reductación severa o una obstrucción severa, pues que disminuya la capacidad de ejercicio, un progresivo dilatación del título de derecho, disfunción, una reputación de justicia significativa, que la obstrucción sea mayor, el precio del título de derecho mayor a 80, o la presencia de arritmias de tribunales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Antes de tener un paciente asintomático, aportarnos de esto, que aproximadamente, y sobre todo cuando nos metemos por insuficiencia, luego veréis como por escenosis, es todavía mayor. Bueno, cuando nos metemos por insuficiencia, aproximadamente el 50% de los casos, entre 10 y 15 años, va a tener que volver a operarse, porque las prótesis disfuncionan. Esto es una constante en todos los grupos. Con lo cual, tenemos que tener bastante seguridad de que vamos a mejorarlos clínicamente o a nivel pronóstico. Si no, vamos a someternos a cirugías con frecuencia. Y, evidentemente, nos gustaría pensar que, contra antes operamos al paciente, me refiero a edad, contra menos que él no tiene ese título de derecho, soportando las situaciones hemodinámicas desfavables, pues, lógicamente, vamos a proteger ese título de derecho. Pero, contra más jóvenes operamos, la curva se destaca hacia allí. Es decir, si operamos a gente de 15 o 20 años, lo que es el 50% reivindicados a los 15 años, viene a ser a los 100 o 10 años. Porque están con un tablismo mucho más activo, se califican mucho otras las prótesis. Con lo cual, siempre hay que pensar eso. Cuando tengamos que introducir en quirófano un paciente asintomático, pues, tenemos que sobresear un día las cosas. En cuanto a la disminución de la capacidad de ejercicio, a veces es difícil de poder establecerlo. Porque el paciente lleva con la cirugía pulmonar mucho tiempo y la mayoría de veces dice que se encuentra más o menos igual. Entonces, sí que creo que vale la pena hacer probar un esfuerzo con consumo de oxígeno en estos pacientes. Cuando nosotros, en pacientes con cirugía pulmonar severa, con estenosis pulmonar severa también, que están asintomáticos, les hacemos una. La primera, segunda visita y luego tenemos ese punto de referencia para cuando el paciente puede decirnos que hay algún cambio clínico o nosotros podamos incluirlo, hacer otra y ver la valoración. No existe un punto de corte. Es decir, nos van a decir, con menos de 25 mililitros kilogramos de peso hay que operarlos. Eso no lo vamos a tener. Pero sí que se ha establecido que cuando vemos una distribución, bueno, un consumo de oxígeno menor a 20 mililitros kilogramos de peso minuto, el riesgo quirúrgico es más alto. Estamos hablando de gente que tiene un riesgo quirúrgico, según las series, entre el 0 y el 2%. Nosotros hasta ahora, en las series populares, no ha fallecido ningún número. Es decir, de 60 y tantos pacientes no ha habido ninguno que haya calificado. Y hablamos de gente con un poquito de riesgo. Pues bueno, en las series que, vamos, el Dr. Rayo Brown y en Boston, se ha visto que con consumos menores a 20, la mortalidad puede subir a un 4 o 5%. Es muchísimo ahora lo que estamos hablando. Con lo cual, si tenemos esa cifra de consumo de oxígeno, pues probablemente no dejaríamos que fuera a pleno, ¿no? Pero no es un punto de corte. No es un punto de corte de indicar o no, sino de mayor riesgo, ¿de acuerdo? Y otra cosa que se ha visto es que cuando se mira al paciente, clínicamente manifiesta una mejoría asintomática, evidente, cuando es por síntomas. Cuando es asintomático, el paciente, cuando le haces una prueba de esfuerzo, no mejora claramente sus parámetros. Es una cosa que hace pensar si también están operando tarde. Hay mucha comunicación respecto a eso. Mientras que los pacientes que se han intervenido por la obstrucción, sí que el parámetro del proceso de oxígeno mejora significativamente. Es algo que todavía requiere muchos estudios y veremos también. Segundo tema conceptivo. Cuando está dilatado, pues le disfuncionante. Seguro que habréis visto o os sonará. Cuando el ventrículo derecho tenga más de 170 mililitros metros cuadrados, lo operamos. Cuando tenga más de 160, lo operamos. 150 es el punto de corte mágico. Más de 150, operado. Eso ya no se pasa de historia, pero no vamos a tener un punto de corte en el volumen peresistótico a partir del cual tengamos que operarlo. Tiene más valor, porque tampoco es el valor fundamental, el volumen peresistótico del ventrículo derecho. Pero, fijaros como casi todos los estudios que se hicieron por puntos de corte, este es uno de los más interesantes, este lo hizo el grupo Audez, de Mulder. Pues mirar como eran 100 y pico pacientes. Pues bueno, 71 los hacen por asintomáticos. Al final son muy poquitos los que los pacientes que nos tuvieron responder a la pregunta de cuándo operarán los asintomáticos. Eso era habitual. ¿Y qué ocurre? Que cuando los operas, y eso lo hemos visto todos, ellos, entre estas publicaciones se basaba en, yo opero con 170 o 160 de punto de corte, y a los 6 meses veo como están los volúmenes. Y creo que a los 6 meses todos los pacientes han remolgado muy bien, y van bien. Y si tenían por encima 190 no han llegado a volúmenes que yo tenía. Por lo cual, he puesto el punto de corte 170. Pero, ¿qué ocurre a los 4 o 5 años de haber puesto la propiesis? Pues bueno, hace un poquito, el grupo de Boston publicó un artículo que a mí parece fabuloso. Y es, lo que os comentaba antes, las válvulas. En rojo es la válvula que va bien, prácticamente. En azul va a ser la de baja presión y alto volúmenes, es decir, la que va haciéndose insuficiente conforme pasa el tiempo. Y la amarilla es la que va haciéndose estenónica. Entonces, a los 4 y 7 años, pues fijaros como sobre el 60% de las válvulas van bien, y el resto de las válvulas pues ya tienen problemas. Fijaros como empieza a declinar el ventrículo derecho e incluso el ventrículo izquierdo. Es decir, sí que es un buen predictor de remodelado. El volumen televiastórico del válvula derecho, el volumen televiastórico, la fracción del válvula derecho, pero a la larga. El que nos dice cómo va a ir el paciente a los 5, a los 6, a los 7 años, sobre todo es la función válvula derecha, con el que lo vienes. La función válvula izquierda, igual un nuevo concepto que la resonancia nos da, no lo utilizamos mucho, que es el concepto de masa humana. Quiero deciros que hoy por hoy nos interesa más la función válvula derecha como valor a partir del cual introducir un paciente que los volúmenes. Un poco, si esto lo transformamos a la izquierda, cuando vemos por ejemplo una disuición central, cuando tiene un diámetro telesistórico por encima de 40, una disuición central, vamos a alterarlo, aunque está sintomático, más o menos. Pues bueno, en el ventrículo derecho, fijaros más en la función válvula derecha. ¿Qué en los volúmenes? Los volúmenes sí que vamos a tenerles en cuenta, vamos a tenerles en cuenta, pero no va a haber un punto de corte. Nos va a gustar más, o nos va a interesar mucho más, su evolución temporal. Pero, como dato, si queramos escogernos un dato y quedarnos con una idea. Es decir, ¿qué es lo que más voy a valorar? La función del ventrículo derecho. Y la función del ventrículo derecho, claro, al final evoluciona la resonancia. ¿Qué es lo que nos está pidiendo de resonancia todos los años a estos pacientes? Pues no. Una cosa que sí que sabemos, que no nos sirve, aunque lo vamos a hacer porque es muy sencillo. Otra vez seguidos puede venir, pero el TAPSE y la S-prima en los pacientes, una tratamiento alzada, en general con sobrecarga de volumen del ciclo derecho, y en general en intervenidos, no nos sirve. ¿De acuerdo? No hay ningún punto de corte de un TAPSE que podamos extrapolar a los resultados de la resonancia. Yo sí que os diría que lo sigáis haciendo, y cuando mandáis los pacientes, sí es bueno saber el TAPSE que tenían eso para un poco ver su evolución, pero no nos va a servir. Lo que más puede correlacionar es la fracción de cortamento. Concretamente de estos pacientes. Y nosotros el TAPSE que estamos moviendo, más o menos, ¿eh? Para indicar cirugía o valorarlo, es solo un 40%. Nunca metemos un paciente asintomático, o que tenga una fracción de 40% menor al 40% de primeras, y siempre se llevará a una resonancia porque queremos ver qué frízo de pulgar derecha, con exactitud tiene, haciéndolo con la resonancia. Pero para que caiga, ¿sabéis? Siempre, fracción de cortamento de estos pacientes, y más o menos un 40%, sería simple a partir del cual, realmente, estaríamos pensando en intervenirnos. Tema de las arregnias. Tema muy complicado en los pacientes con salón. Porque hemos visto, y se ve, realmente, todo. Fijaros, la insuficiencia pulmonar es la patología fundamental que se relaciona con muerte súbita y taiñanas ventriculares en los pacientes con salón. No tiene tanta relación en el flúter y en la asignación agricultural frente a la insuficiencia pulmonar, por ejemplo. Pero sí muchísimo en las tendres y en las noves súbita. Vamos al flúter. Voy a hablaros solo de dos aspectos. El flúter y la tendria. El flúter, además de flúteres típicos, es frecuentísimo en pacientes con salón. Lo vemos mucho. Este es un paciente, fijaros la fecha, donde no pasa, salga el nombre. Este es un paciente, claro, de abril de 2016. Con un flúter, se le hizo una aburación. Veis que allí están haciendo los chimosca y los carcano. El que más se encarga del tema de congénitas a su carcano. La verdad es que está haciendo el celular y muy rápido. A la semana había una aburación. Pues bueno, a las dos semanas volvió el paciente con un flúter diferente, pero con un flúter. ¿De acuerdo? Se volvió a hacer una aburación. De momento que yo sepa, lo que hace poquito, estaba bien. Está ya que no se usan. Y lo que hemos visto es que estos pacientes, fijaros cuando comparamos tetralogía de Farold-Mod sin cardiopatía estructural, la aburación del flúter es muy efectiva inicialmente. ¿Qué por qué? Pero lo que es prácticamente ausencia de recidiva en no cardiopatía estructural, aquí casi de un tercio, aquí de 27% pero está aumentada, de los pacientes aparece una segunda. Que ya no es relacionada con, no es hipodependiente, sino es más relacionada con la triotomía que se realiza. Que de momento está ahí un poco, podemos decir, atundida. Y cuando le quitas la, digamos, el sustrato aritmogénico que supone, el mismo aparece. Con lo cual, puede ocurrir a los pacientes que no os humilléis, o pacientes que tengáis, que se le haga una aburación de fruta en un salón, y a las dos o tres semanas, recidió al fruto y dirás, ostras, ha sido un sacano. Aparece el fruto diferente, hace sanalmente relacionado con esa triotomía, y la pasión va muy bien. Y la recomendación es siempre ser muy agresivos. Y habitualmente, estos pacientes, cuando hacen el flúter, y tienen suerte apuntura significativa, nos metemos en lista de espera. Aparte de hacerla en la ciudad. Tema de telures. Esta es una chica que se puso ayer, una mero, y nos va a chicar a todo, precisamente. Y os quería comentar un poco. Una situación que se da con bastante frecuencia. En los talones, sobre todo, la gente joven que viene arrastrando tratamiento antiepiléptico durante bastante tiempo. Esta chica estaba, es una parísis de la infantil, quien le permite hacer bastantes cosas, tiene cierta autonomía, pero bueno, se le ve que tiene sus secuelas. Y está con, creo que era el pachín. Un antiepiléptico, porque tenía con frecuencia episodio séptico. La verdad es que lo dábamos todos como algo habitual. Eran los símbolos que tenía. Los símbolos antiepilépticos no eran típicamente símbolos cardiogénicos. El lector, como que se sucede, prácticamente 180, que es el que tiene un valor predictivo de arriones ventriculares que el valor es muy alto. Con todas las imágenes que podéis ver, por potencial estar líos. Y haciéndole el electro en consultas, pues hizo esto. Entonces, la paciente, pues se ha hecho una ablación. Fijaros, la imagen del electro. La imagen del electro es una imagen de rama izquierda con un eje derecho, que suele coincidir perfectamente con la cirugía y el parche, que es el estume, y es muy parecido al trácterse de lo derecho, a las acciones que vemos en trácterse de lo derecho. Esta chica se hizo una ablación, ahora se ha puesto la prótesis extracutánea, y el problema es qué hacer además. Es decir, cuando tú haces la ablación de la tachicardia ventricular en los palos, tú solucionas sistema dinámico, hemodinámico, haciendo una prótesis teraputaria en este caso, porque era obstructiva y tenía cinco cirugías previas, o vas a una prótesis quirúrgica, pero el trácter es un TIE o no el trácter es un TIE. Es un problema gordo, pues bueno, no decir un poco lo que se sabe. Fijaros, estos son, fijaros como son los estudios de casos controles, son retrospectivos. Este es del grupo de Boston, perdón, de Toronto. Este es el grupo de Boston, probablemente junto con el Brompton, pero el Brompton es mucho más en esa media. Pero que Boston y Toronto probablemente se hubo dos señales de carácter homogénico para el Brompton, para mí mejores que el Brompton. Pues bueno, ellos vieron como los pacientes que no intervenían, o que intervenían y podían prótesis pulmonares con presencia pulmonar, y veían solución respecto a los que no intervenían, y que intentaban hacer un ajuste por volumen que quedaban después de operarse. No había una pequeña trampa. Pues bueno, no preveían, no mejoraba ese proceso. En términos de muertes súmicas, en términos de anímites ventriculares. Claro, ahí, como digo, había una pequeña trampa. Y es que estos pacientes, yo creo que esperaban tarde. Fijaros que la función ventriculada derecha restó de ser esperada, era 38, y el ventriculo derecho indexado era sobre 190. Es decir, eran pacientes que se quedaban en ventriculos puñados. Son artículos que se publican en 2007-2009, es decir, que se operarían probablemente para tener estos seguimientos a principios de los 2000. Ahora estamos hablando de 15 años después, y ya no se hace esto. Lo que pasa es que no tenemos ningún estudio posterior que nos demuestre que el reemplazo valvular pulmonar mejora el pronóstico. Por lo tanto, ya os digo, probablemente se opere tarde, pero, hoy por hoy, la tendencia es, paciente que hace taquicardial ventricular en un falot, se hace ablación, se pone el aire. Se pone el aire y se crea. Pero si llevamos la isla. Y la intervención no implica el nuevo reemplazo del aire. Esperemos que, a lo mejor, dentro de unos años, tengamos solución a ello, pero, hoy por hoy, se pone tal en esos pacientes. Y luego, otra de las cosas interesantes es el papel del estudio electrofisiológico en el paciente en el que tiene sospecha de taquicardial ventricular. ¿Qué puede tenerla? Si os acordáis, el año pasado, cuando vimos las transposiciones, y cuando hablábamos de la transposición congénitamente corregida o el serie, os comentaba. Prevención primaria. Si el ventrículo izquierdo, perdón, el ventrículo derecho, que hace el sistema, tiene mal funcionamiento, no ha hecho un estudio electrofisiológico que no ha sido para nada. Ahí directamente. Si tienes un falot y el paciente tiene estudios, o, perdón, estudios, en visiones presincopadas, o ves, tal que ha desvendido una sustitución con frecuencia en un síncote, en este caso, con mucho más motivo. ¿Tiene valor hacer un estudio electrofisiológico de cara a poder un desigualdor? Pues Paul Geely, que es de Toronto, hizo un estudio en el que vio que, efectivamente, cuando hacías un estudio electrofisiológico en un paciente, sobre todo, en un paciente, pues eso, que tú sospechabas, que tú vives, que tú vives. Y él lo hacía fundamentalmente con clúrris y mayores de 180, con talcernas ventricular no sostenidas, con el título de derechos dilatados y disfuncionantes. Pues veo que cuando no inducías taquicardia, la evolución a largo plazo libre de alimentos ventibulares era muy buena. A diferencia a si inducías talcernas ventulares sostenidas monomórficas, incluso polimórficas, y sabéis que esto, bueno, cuestiona su discusión. Pues lo que aprendimos con él es que el estudio electrofisiológico tiene un valor negativo alto. Entonces, en pacientes que tengamos dudas y el estudio electrofisiológico es negativo, esos pacientes nos podemos quedar bastante tranquilos de no tener que preguntar. En pacientes que tengamos dudas y salgo de estudio electrofisiológico en otro sitio, pues ahí probablemente vamos a ser más agresivos y ponerles contra ello. Ellos vieron, pues bueno, las diferentes variables que podrían relacionarse con presencia de arritmas ventibulares. Ahora, pues bueno, hace relativamente poco salió un artículo en el cual ellos dicen que las variables predictoras más importantes son la disfunción del ventrículo derecho, el izquierdo, y otra vez ese cociente de masa del menú que está adquiriendo bastante importancia en el tema de los saldos. Lo que pasa es que tiene una sensibilidad, vamos, una especificidad bajísima. Porque fijaros que el interés ponía, fracción de edición menor a 45 en hombres, menor a 54 en mujeres, y del derecho menor a 48 en 50. Es decir, está muy bonito para poner las cubas, para ver los diferentes pronósticos, pero ahora hay que tomar individualmente decisiones que este estudio no nos sirve. Realmente no nos sirve. Y vamos a la tricuspide. Recordadlo, paciente asintomático, insuficiencia reticuspidea y significativa. Esto ya es indicación para intervenir al paciente, pero bueno, se decía o se dice que solo hay un artículo, que es el artículo del grupo de Amsterdam, de Mahler también, y que veía que había tres variables que se asociaba a ver pronóstico, un volumen de registro y co-alto, la edad de población alta y la regulación de justicia severa. Por lo cual la tendencia es, si tenemos un interés severa, la gente está asintomático, y la interés vemos que va progresando, pues una interés severa, pues operante. Y ahora quiero que participéis vosotros respondiendo a esa pregunta. ¿Qué hacemos con la tricuspidea? Es decir, metemos al paciente, tiene insuficiencia pulmonar severa, y una interfuncional severa. Y lo metemos en quirófano. ¿Está feliz? Me hemos dicho a Félix. Vamos a ponerle una prótesis biológica. Y entonces estamos en ese año y decimos, ¿y qué le hacemos a la tricuspidea? Si fuera una patología izquierda, cuando nos metemos en las ventrales, las tricuspides se están tocando. Se ponen un traste, se tocan... Pero esto es otra patología. No tiene nada que ver. Y este paciente que conocéis, este es uno que hoy mandas, que se quedó gladiante hace poquito, este tenía una insuficiencia de tricuspidea moderada, más bien, tenía una leve de 0,32, dejamos esperar el flujo de la tricuspidea. Este paciente estaba prácticamente asintomático, lo he hecho ya muy tocado, y se operó y se posó una tensis biológica. Y la pregunta, que no tiene una respuesta concreta, es que le hemos puesto la tricuspidea. Pues bueno, ahora la tendencia es esto. Fijaos, esto es nuestra experiencia. Y nuestra experiencia es, creo, de los 56 pacientes que se han intervenido, por insuficiencia pulmonar. Y quitando 10 de ellos, estos 10 se quitan, de ellos, 5 por pariopatía tricuspidea estructural. Tenían prolapsos, tenía afectación de la tricuspidea, algunos de ellos tenían pálula tricuspidea que había sido afectada por el parche, y luego otros 5 que fueron muy previos y que realmente se llevaban para poder. Bueno, pues de los 46 últimos que hemos hecho, con test funcionales de diferente grado, la mayoría ligeras, ligeras moderadas, alguna moderada severa y alguna severa no se ha tocado ninguna. Absolutamente nada. Y lo que se ha visto es que, salvo en un caso, que se ha quedado moderada, el resto remodelan el tipo de derechos. Fenomenal. Las siete se quedan ligeras y el remodelado del tipo de derechos no cambia, tenga o no te vea. Es decir, que la tendencia, y esto se está viendo en muchos grupos, es no tocar ni poner anillos. Tenemos las dudas de camillos por encima de 40, 42, pero tampoco los estamos tomando y están muy bien. La verdad es que están muy bien. En cuanto al tema de si hay obstrucción muy significativa y están asintomáticos, lo único que quería comentaros es que, en principio, las guías marcan el intervenirnos. Por aquí, si con la insuiencia pulmonar teníamos una reintervención aproximadamente del 50% a los 15, 10 años, aquí, pues a los 10 años, ya tenemos casi un 60%, porque, aunque parece que con una peronullada, se obstruyen mucho más las fuentes que ponemos de pacientes con patología prealentestructiva. Muchos de estos son pacientes con conductos. Estos pacientes se han operado más veces. En el día de ellos tienen tres o cuatro esternotomías previas, y la verdad es que te piensas muchísimo el paciente antes de introducirlo. Se ha visto, además, que la esternotomía previa es lo que más marca el riesgo para estos pacientes, y aquí sí que nos viene muy bien. Quería poneros el ejemplo, las neurones. Digo las neurones porque es la que estamos poniendo nosotros. Hay otra que está. La de la lengua es un poquito más grande, pero la melodina le da mucho, y además es que los conductos que tenemos es la que ponemos. Los conductos son bastante pequeñitos. Una cosa importante, fijaros, no sé si se vea bien. Veis el conducto calcificado. No sé si lo podéis ver. Esto de aquí es el conducto. Esta paciente además lleva una prótesis y está cuatro veces intervenido. Lo primero importante, que haya separación entre coronarias y el conducto. Porque esto, ahora veréis, lo más difícil del implante de las prótesis es dejar un lecho muy adecuado. Luego el implante de la prótesis es muy sencillo. La cáliz, sabéis que tenéis que ajustar muy bien el anillo. Tiene que ponerse en un punto concreto. Las prótesis percutanías pulmonarias no tienen ese problema. Ahora, la preparación para dejar bien el lecho es complicada. Segundo luego un stem, fijaros que está abriendo el calcio. No es infrecuente que se rompan varios balones. Cuando tiene que abrir. Ceres, que los han habido que sufrir el criofrano, son más grandes que tremendos. Son tremendos y con balones, visto barbaridades, se rompen muchos balones. Y al final lo que tienes que dejar es un stem, dos o tres estén. Los que puedan ser, a nivel del tracto de sanidad, donde puedas ir lavar la prótesis percutánea. Y ya lo siguiente es poner la prótesis. ¿Veis? Esa es la prótesis. Ya se queda el stem, en este caso el fondo solamente, perfectamente abierto. Y pones la prótesis. Y la verdad es que hasta ahora, cuando hemos puesto 7 prótesis percutáneas en posición pulmonar, pero han ido muy bien, porque es una práctica, pues bueno, que nos gusta. Y todas han sido en conductos obstructivos. Ninguno en tractos de salidas emergentales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estas circunstancias? Pensar en las hormonarias. Estos pacientes todos se llevarán la de hormonarias para vivir trayecto. Porque uno de los riesgos es que, cuando estás hinchando, o bien la esquina de calcio, o bien el proteste pueda afectar la coronaria y definitivamente tener un problema. Que el tracto de sanidad sea favorable. En los tractos nativos con licencias pulmonares, por eso son los de esos. En el mismo tracto de sanidad, no los estamos poniendo. El problema de la endocarditis. Nosotros hemos tenido unos pacientes que se dan en programa para poner la prótesis percutánea y que la endocarditis ya no va a salir de caer de cirugía. Ya no solamente aquí, sino yo con la endocarditis previa, no lo puedo. Cuando hay indicación, nos vamos a hacer un tracto. Y, evidentemente, el tracto de sanidad no será tan claro. Hay dos contradicaciones más. Una de ellas es que la paciente, en este caso, la paciente estuviera en las hormonas. Bueno, hay un caso que se ha puesto y se fue de poder, en situaciones de extrema urgencia, pero no es lo habitual. Y luego, como os digo, el siguiente caso sería ya el que nos limita el tamaño. Menores de 16 y, sobre todo, mayores de 22 milímetros, pues no podríamos tener una prótesis percutánea. Entre 16 y 22 milímetros que, por otra parte, es donde está la mayoría de los conductos obstructivos que tenemos. ¿Se han ponido a las áreas especiales? Sí, va mucho más tarde. ¿Se presentaron en el proceso de la salud? Es un acto que es un acto que existe. Es un acto que es un acto que existe. Los conductos, generalmente, son pacientes que se han operado una vez con mucho dos. Y todavía te quedas más tranquilo con la prótesis. Esto es que hablamos de los conductos. Están operados tres, cuatro, cinco veces. Además, lo que ellos pueden hacer muchas veces. Imaginaros, es el conducto completamente obstructivo. Y la cirugía que hacen es una cirugía que se llama depilio. Lo que importa el conducto, claro, lo que es la base, el suelo. Sigue siendo todo calcificado, limpia bien. Pone la prótesis, protecha o contegra. Y, hombre, los resultados son buenos, pero dejadnos, dejadnos. Dejadnos. Ahí sí que creo, por lo menos a nosotros, nos está salvando mucho. Y estos pacientes están operando. Y ya lo último, la horta. La horta es un tema, también, bastante, como os diría, polémico. En el tema de los farots, fijaros. Y en el 16% de los pacientes que vemos son farots. Bueno, de todos los farots, sobre el 22, tienen una horta mayor a 40 milímetros. No es grado indexada, pero bueno, la población es bastante esta en cuanto a superficies corporales. O sea, que realmente no tiene nada interés en la horta indexada, como a los pequeñitos. Y casi el 10%, sobre el 8, unas hortas mayores a 40 milímetros. Las hortas mayores de 50, o así, o significativas, no son tantos. Son diversas al 5%. Y os voy a presentar un caso, y también un poco por lo de la tricúspide. Los que hay que presentamos este congreso de variabilidad, ahora, de cardiomatías montanizas. Y que, bueno, suscrito también su poder. Muy rápidamente, 32 años, operado de un galopatosis, y posteriormente a los 6 años, barcheta sanitaria. Un paciente que tiene insistencia pulmonar severa y tiene indicación de operarse de su insistencia pulmonar. Es decir, va a ir a una fuentes histológica. Tiene un consumo, dejaros, menos de 20, realmente, y tiene todavía, pues, una función reservada del derecho y del izquierdo. Y la aorta ascendente, 51 milímetros. Mirar, esta es la imagen en TAC. Esta es la resonancia. Aquí se ve la aorta, y acá, como si estuviera acabargando, una aorta y aortivo sinusal de 51. Podéis decir la aórtica, que es ligera. En todos los estudios ha sido ligera, no es más allá de ligera. Y esta es la evolución que ha presentado. En el TAC de 2011-48, no se hace siempre estudio con la misma técnica de imagen. Y el último TAC, 51. Está claro que vamos a reemplazar la válvula pulmonar. Y el gran dilema es, vamos a hacer la estenotomía negra. Vamos a ponerle una prótesis ideológica. Aprovechamos y reparamos la aorta, la otoplastia, un deí, lo tocamos o no lo tocamos. De entrada, la sensación que tienes, lo que te apetece es decir sí. Tienes 51 y yo, vamos, de entrada. Pero me gustaría que fuerais mirando un poco cómo va esto yendo y a ver qué os parece al final qué opináis. Sobre el 15% de los pacientes, Gonzalo, tal vez, en alguna serie está el 20, tienen anomalías coronarias. Este tipo además lo tiene. Sendo coronario derecho, sale vea y coronaria derecha. Esto, a la hora de hacer una otoplastia, a la hora de hacer, recordad que hay ahora la ingenia, por lo cual a lo que os interesa. No nos metemos en la reina, no vamos a ponerle la prótesis, no está libre. Lo más normal es que hicieran sus debiles, hay que reemplazar coronarias. Pues esto ya es un problema, y es un problema que vemos con frecuencia en los errores. ¿Qué hice las guías? Las guías, en esto no hay nada. Se ha visto y se ha dicho que puede tener cierto componente o cierta asignitud a la de usted. Tiene, por una parte, una patología, digamos, una fisiopatología epidinámica. Como naces con una comunicación interventricular amplia, la aorta acaba dando. Esta vez tiene un imperio flujo de los dos auténticos. Por lo cual, eso parece que es una de las situaciones que hace que el 20 metros ya tenga las aortas grandes. La siguiente, se ha visto que tiene el proceso de la anemia, el proceso físico de la anemia, como la bicuspide. Por lo cual, si extrapoláramos lo que pasó en la bicuspide, con la edificación quirúrgica sería 50, cuando tiene coaptación, aneurisma, perdón, antecedentes de aneurisma, sangriales, hipertensión, o 55. Pero, no era este nuestro caso. El caso es que vamos a operar. Entonces, cuando vas a operar un paciente que tiene aorta por encima de 45, pues, en la bicuspide, no hay otra cosa. Son en el editorial de la clínica Mayo, que ellos dicen que, bueno, si tuvieramos un paciente con un usador que tiene más de 50 milímetros, y que menos que hacer una estorbitatomía media, se puede cancelar el acero en el plástico. Pero eso fue un editorial del año 2002, y ahí se quedó. Fijaros, en la literatura, solamente hay cuatro casos descritos de disecciones espontáneas de autos de un usador. Uno tenía 93 milímetros, uno 71, y otro 70. Por desgracia, para complicar el punto de las clases, el último que ha aparecido fue un australiano, que tenía 58. 53. Era este caso de aquí muy complejo. En la serie de la clínica Mayo, de más de 40 años de seguimiento en FAROTS, nunca han presentado ninguna disección ni retura de aorta astrotética. Y es más, hay un artículo de DERANI, que es uno de los ejemplos de los cirujanos con más sentido común y que mejor que las cosas, en cariocardias congénicas, que en pacientes que intervenían de aorta, ya no lo hemos de convocar, de aorta, y que dejaban a hortas en torno a 45 o 50, a los 15 años de seguimiento no tuvieron que reintervenir ninguno, porque la paciente a horta. Por lo cual, si a eso le sumamos, que cuando vamos a hacer una cirugía de solo la pulmonar la mortalidad, estoy diciendo que puede ser casi de 0%. Si hacemos una pulminada, la mortalidad es a menos de 4%. Implante de coronarias, es una cirugía que cambia dramáticamente, y que el curso de la aorta ascendente del FAROT parece que es muy benigno, pues la verdad es que no queda absolutamente nada claro. Nosotros, este paciente, no lo operamos. Recuerdo que en un congreso, a Madrid, estaba ahí a Pedro, y ¿a qué tal? Aunque es un cirujano. Muy mazo. Freddy, si quieres, puedes comentar, ¿no? Sí. Un poco curioso porque dijo que no es una cirugía de solo la recta óptica. Es una cirugía de toda la situación de inflamados. Es una cirugía que, si quieres, es una cirugía de la recta óptica, pero no te lo sigas con más. Es curioso que la medida de la recta óptica, es una cirugía de la recta óptica, y la recta óptica, y la recta óptica, y su primer ágil era mayor, y era que realmente tenía como una cirugía de la recta óptica. Por eso, eso es un sorprendente del comité. Es una cirugía de la recta óptica, pero su primera idea era, y me dijo, yo para que era el 45, y aquí también a poco es una cosa de cambio, y también hablé con el comité, pero lo que te digo, es que lo que es un hipometadón, es que, sobre la recta óptica, que ha pasado muchos años, no sé, ni cómo acabáis hablando… Recordad que tú bastanzas la vuelta, no hay profesional. Cual es que bastantes la vuelta será que no hay. Reempacas podrían ser. La válvula que era elegida, aunque ahora es el tipo de especia de que no tenía los otros, por lo tanto, era un efecto de datos correcto que no tiene, como, setos. Entonces, eso decía que era potencial y que, además, la válvula que estaba acabando de hacer asumir de una manera de estrenar, de una realidad que era discutible. Por lo tanto, es que como una especie de similfeformado, pero en un tipo de dificultad, como un punto de control, hay pacientes que tienen anomalías coronarias que ya hay más difíciles como el proceso de escolar marístico. Y, también, de que en el centro de dos años, que no tiene enfermedades de escolar... Claro. Sigue siendo un tema, de verdad, muy controvertido. Y, en fin, es un poco ese país lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos siendo bastante conservadores. Por lo cual, como resumen un poco de ideas de los pacientes con salud, el ventazo para un lugar en el paciente que sea sintomático no hay lugar. Eso siempre hay que hacerlo. Haciendo que nos deguen con una incidencia pulmonar, con una obstrucción de tracto de salida, que está sintomático, vamos a crearlo. La prueba de esfuerzo con consumo de auxilios educales, que está teniendo más vigencia en muchas disciplinas, en la que hay varias congeladas mucho. Con un consumo, menor a 20, estamos hablando de riesgo alto. Y, aunque no sea el punto de corte, nosotros, cuando vemos eso, realmente nos ponemos bastante alerta. Y sí que hacemos, no voy a decir seriados, pero siempre hay que tener una época de referencia y luego poder servirnos para poder hacer una reparación en determinados pacientes. Si la reemplazación de custodia es severa, vamos a operar al paciente, pero no vamos a tocar la válvula, a no ser que sea la válvula. Si es por una acertación funcional, no la vamos a tocar. Hasta ahora no hay evidencia de que el reemplazo válvular pulmonar disminuye la deficiencia de arríctilas. Por lo cual, el reemplazo válvular pulmonar no indica que no actuemos ablacionando las arríctilas y, además, otros generalmente, si tienen deficientes de táctiles de pulmonares, se ha tratado de evaluación de quirófano. Y, aparte, probablemente se ha tratado de un año ese paciente. Pero pienso, pienso que a lo mejor es que lo que tenemos hasta ahora son estudios con pacientes que se encuentran muy tardíamente. No sé si los estudios que vengan posteriormente eso va a cambiar. A la hora de valorar un paciente asintomático, yo creo que es más interesante valorar más la función múltiple derecha que los volúmenes. Obviamente, son dos valores que van relacionados. Eso es, está claro. Pero, si tuviéramos un punto de corte, prefiero tomar la función múltiple derecha y fraceles por debajo de 45-40, ya nos estaría haciendo pensar que vale la pena operarlos porque esas prótesis, a los 5, 6, 7 años, ya van a ser algo disfuncionales. Y un múltiple derecho que ha sentido muy justo y que remodera más o menos bien cuando la prótesis está muy bien, cuando empecé, un poquito más caldina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las funciones que les son preservadas. La alta ascendente, nosotros, como ya habéis visto, somos bastante conservadores y sí que tenemos que tener en cuenta que tenemos una posibilidad de colores hipercutáneas que creo que cada vez sea una vez más. Que, por hoy, las ponemos fundamentalmente en los pacientes con patología obstructiva y que, en cuanto lo pongamos, que ya se está poniendo en algunos sitios, en tracas que salían activos, en pacientes con disincias pulmonares, pues puede ser que, en el plazo de la humanidad pública, lo hicimos mucho más previamente toda la vida que lo estamos indicando ahora. Pero, de momento, pues esto es lo que estamos haciendo con los falotes. Y gracias por vuestra gracias. Aplausos